Esta es la plaza allá de María Pita, ¿verdad? ¡Hala! Estamos aquí en La Coruña. Estoy aquí pasando las navidades, pero esta vez en las rías altas. Esta vez ya no estoy en Rianzo, las estoy pasando en Sada, pero hoy nos hemos venido aquí a La Coruña, que hemos veraneado también muchas veces aquí. Y ahora vamos a la plaza de María Pita. Que hoy hace un día lluvioso, tras la tormenta de ayer. Que ayer en el vídeo se me olvidó decir que ya no estoy venaneando, quiero decir, pasando las navidades en Rianzo. Que ya no estoy pasando las vacaciones en Rianzo. Estoy pasando el puente donde mi otra parte de Galicia, donde tengo más raíces. Mira. Han hecho ahí como una pequeña feria. Una mini noria, hinchables, y de todo. ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo mola todo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pasar las navidades aquí en Galicia Se ve como una cortina por allí Mira que casas más bonitas ¿Sí? Espera que... ¿Qué corto? Mira... Ay... Que no salga nadie Que ha sido sin querer Esis... Mm... No salga... Tues... ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Qué casa más bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo mola, ¿verdad? Sí Bueno, ya seguiré grabando más Ha estado muy bien todo este reportaje Estas son las partes más bonitas de la ciudad